¡Aplausos! Es un equipo que no encuentra funcionamiento, que tiene abundancia, que tiene refuerzos de lujo, que tiene campeones del mundo, pero que por ahora esto no tiene nada que ver con un equipo de Gallardo, no tiene absolutamente nada que ver con un equipo con el estilo y el sello de Gallardo. Con un hombre de más, casi todo de partido, con una soncera, una irresponsabilidad del chico Santiago López, River con Borja, con Echeverry, con Mesa, con Craneviter, con Simón, con Fonseca, con los cuatro fantásticos del fondo, no pudo hacer la diferencia. En ningún momento fue superior a Independiente, no tuvo llegadas claras, no tuvo llegadas claras en el arco de Rodrigo Rey. Independiente con poco, con muy poquito, con casi nada, lo neutralizó, lo amañató, lo fue llevando de a poco, sin hacer tiempo, sin el semblante del Independiente que había dejado una cancha de Racing. Hoy Independiente intentó, la gran figura fue para mí Santiago Montiel, bien el chileno Loyola jugando de lateral por el sector derecho, obviamente un puesto que conoce y mucho. Los centrales de Independiente, creo que puntos muy altos, el de Marco Pellegrino y el de Mónaco, muy bien Sporle, a mí me gusta mucho Sporle. Hoy estuvo un poco más contenido, porque claro, tenía que marcar en un momento a Mesa. Los cambios de Gallardo tampoco hicieron la gran diferencia. Yo creo que Gallardo deberá trabajar mucho. Se le viene ahora un parate por eliminatorias. Tiene que empezar a afinar la guitarra, tiene que afinar el rendimiento físico. Muchos nombres tirados al campo de juego y sin funcionamiento. River no tiene funcionamiento. River probablemente pase la llave, jugando mal como jugó hoy frente a Independiente, la llave de Colo Colo. Ahora, no sé si le da, eh. Insisto, no tiene nada que ver con un equipo de Gallardo. Lo que hoy vimos en la cancha Independiente fue un equipo sin ideas, un equipo sin funcionamiento, un equipo que se lo comió, un rival con 10 hombres. Tuvo, a ver, creo yo la mayor cantidad del tiempo, un hombre de más y tampoco pudo hacer la diferencia. Y no llegó claramente, eh. River no llegó, no generó situaciones claras en el arco de Rodrigo Rey. De ninguna manera, yo creo que flojo Pesela, hoy no jugó bien Pesela. Paulo Díaz tampoco se sintió cómodo. Bustos no pasó el ataque con determinación como si lo hizo en otros partidos. Por el sector derecho, creo que Acuña, por el sector izquierdo Acuña tampoco gravitó. Lo veo mal Acuña, eh. Lo veo gordo, lo veo tosco, lo veo complicado, lo veo pesado, lo veo fuera de ritmo. No vino bien Acuña, Acuña no está bien físicamente. Hoy le pesó el partido, le pesó el partido. Pesela tampoco jugó bien. Y yo creo que Independiente con poco, eh. Con muy poquito, con muy poquito. Con un Santiago Montiel con ganas, con intenciones de trascender, de querer hacer un partido, a ver, un partido para llevarse la pelota a la casa. Después, si pudo concretar, si no pudo concretar, no importa. Entró bien Canelo, a Canelo lo veo bien físicamente, lo veo motivado. Ábalos, por más que no convirtió, creo que rindió. Ábalos, eh, creo que necesita imperiosamente convertir. Necesita meterla porque si no, todo el sacrificio que hace queda de lado. Hay otro Independiente, hay otro Independiente totalmente distinto. Creo yo que, por momentos, mereció más el equipo de Bacari. Gente, mereció más. Estamos en vivo, estamos acá. ¿Cómo estamos? Estamos acomodándonos. Para seguir. Ahí estamos, ahí estamos, gente. Independiente, entonces, quería marcar esto. Creo que Independiente tiene por delante muchas cosas. Se le viene Belgrano de Córdoba, se le viene Argentinos y Tigre. Tiene tres rivales complicados, duros, pero pasó la tormenta. Pasó el momento en el que Independiente tranquilamente el partido de hoy lo perdía por una pelota aislada. Este equipo, la diferencia, más allá de lo futbolístico que tiene puntos altos, es un equipo que tiene ganas de jugar. Es un equipo que tiene ganas de trascender. Es un equipo que tiene ganas de vestir la camiseta de Independiente. Cosa que por ahora no veo en River. Cosa que por ahora no veo en River. Voy a cambiar la mano. Sigo, gente. Quiero analizar el pobre rendimiento de River. Insisto, Gallardo no encontró con los cambios, con el ingreso de Lanzini. Y para mí ya está prácticamente liquidado Ranzini. Lanzini no puede jugar más en River. Creo que le quedan algunos días todavía de mercado de pases como para hacer una limpieza profunda. No entendí por qué jugó Fonseca. No entiendo por qué no entra Villagra. Villagra, 12 millones de dólares. Y hoy jugó el uruguayo Fonseca. Mal. Insisto, de mitad de cancha hacia adelante, Borja no la tocó. A Borja no le llegó. El ingreso de Colidio. Colidio tampoco rindió. Menos peso que una pluma mojada. La calentura que tenía Gallardo durante el partido. Habla de que por ahora no pudo encontrar. Y tuvo siete días de trabajo para tratar de encontrar el funcionamiento. Y tratar de encontrar lo físico. Pero River por ahora en el campeonato local no da pie con bola. A River, si le hacen un trabajo físico fuerte al equipo rival, le saca posibilidades. Es un equipo que cuando le comen los talones le cuesta. Le cuesta generar juego. Le cuesta progresar en la cancha. Le cuesta. Le cuesta de manera increíble. Por eso digo que ahora va a tener tiempo para afinar. Para tratar de revertir esta situación. Porque si no River se queda en el camino. River se queda en el camino. Todo lo contrario, Independiente. Independiente creo que pasó una seguidilla fuerte. El partido con Racing. A mí, en lo personal, no me gustó. A ver, la actitud que puso Independiente desde el comienzo en cuanto a lo futbolístico. Después, obviamente, los lesionados. Los expulsados. Jugar con nueve, etcétera, etcétera. Hizo que Independiente tenga que aferrarse al empate. Y lo consiguió. Y hoy ese punto vale. Copa Argentina entre semana, lo que ya vimos. Y hoy un rendimiento que a mí me gustó mucho. Porque no solamente lo futbolístico. Sino también Independiente dejó un buen semblante en cuanto a lo actitudinal. Se nota que tienen ganas de jugar. Se nota que quieren defender la camiseta. Se los nota con ganas. Cosa que no pasaba, pero no hace mucho tiempo. No pasaba hace cinco partidos. Ni hablar cuando estaba Tevez. Ni hablar. Un equipo que tiene ganas de jugar. Que vienen a jugar por la camiseta. Un equipo que quiere... Va a perder, pero que el rival le va a salir costosa la derrota. Le va a valer. Entonces, creo que cambió la actitud. Gran trabajo de Bacari. No tiene mucho recambio. No tiene mucho recambio. Entró Chico Tarsia. Entró Canelo. Entró Fedorco para tratar de defender. Bien por Bacari. Por esto de no querer permanentemente mirar el arco de enfrente. Estar permanentemente que quiero atacar. No, no. Cuando hay que defender. Y cuando hace falta defender. Pone un central más. Reordena la defensa. Y aguanta el partido. Por ahora me está demostrando que Bacari aplica la inteligencia. Quiere ser un equipo serio, inteligente. No quemar las naves, ir a buscar. Vamos para allá. No, 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 no. Aprobado independiente. Aprobado, desaprobado rotundamente River. Pero ocupa el rendimiento de River. Yo insisto. No le veo carisma a estos jugadores de River. Gallardo deberá laburar mucho. Porque Pesela no tiene voz de mando. A Pesela se lo comía Santiago Montiel hablando de la gancha. Preocupante lo de River. Preocupante. Creo yo que deberá trabajar fuertemente Gallardo para revertir esta imagen. Un empate con sabor a poco se lleva a River de la gancha de Independiente. Con una actitud floja. Y además sin haber generado jugadas de gol. Sin haber generado jugadas donde vos me digas. Che, la verdad lo pasó por arriba. Rey figura. En ningún momento. En ningún momento. Gente, gracias por estar ahí. Por bancar los trapos. La vamos a seguir. Vamos a analizar fríamente después. Un poquito más extenso lo que fue este empate. Donde a River lo deja. Con un sabor amargo. Y que a Independiente lo deja fortalecido de cara a lo que viene. Independiente de a poquito se pone de pie. Aspira a clasificar a la Copa Libertadores. Y creo que va por un buen camino. Enfrente a River. Lejos. Lejos en la tabla anual de la clasificación a la Copa. Por ahora. Bueno. Complicadito el tema para el equipo del muñeco Marcelo Gallardo. Abrazo grande para todos. Gracias por estar ahí. Los espero. A todos en los comentarios. Los leo uno por uno. Les ponganle me gusta. Así esto no para de crecer. Abrazo grande para todos. Chau gente.